De corazón a corazón Y siempre con la garantía De estudio universal De Luchito Paredes Así Deberías tener vergüenza Al estar con otra mujer Deberías tener vergüenza Al estar con otra mujer Y esa no me da ni celos Solo risa me da Esa no me da ni celos Solo risa me da No me importa que tú te largues Y yo no te vuelva a ver No me importa que tú te largues Y yo no te vuelva a ver El consuelo que a mí me queda Que primera yo fui El consuelo que a mí me queda Que primera yo fui Bien dicho chicas Siempre primeras Elita y Daisy Rojas Acuña Yo era mujer de respeto Yo era mujer de respeto Pero eso no te importó Yo era mujer de respeto Pero eso no te importó Hoy tienes a una cualquiera Hoy tienes a una cualquiera Más tarde sufrirás Hoy tienes a una cualquiera Más tarde sufrirás Por buscarte algo mejor Por buscarte algo peor Por buscarte algo mejor Por buscarte algo peor Ojalá no vuelvas llorando Suplicando perdón Ojalá no vuelvas llorando Suplicando perdón Más tarde sufrirás Así me vacilo yo Hoy te sacaron la vuelta Tu vida triste será Contigo no pasa nada Yo ya no quiero volver Hoy tengo otro amorcito Que me sabe comprender Amores van, amores vienen Así es la vida Y para que sigan bailando Los corazones enamorados ¡Ay, ay! Ajajai, ajajai Así me vacilo yo Hoy te sacaron la vuelta Tu vida triste será Contigo no pasa nada Yo ya no quiero volver Hoy tengo otro amorcito Que me sabe comprender ¡Uh, ajajai! ¿Qué dice Florcita Gallardo en Lima? Un clavo Saca otro clavo Así dicen las chicas de ahora Baila tú también Ítala Roca Secuña ¡Purita Bamba Marca! ¡Así! Música 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 Gracias por ver el video.